Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche empezamos hablando de la suspensión provisional de la venta de Isagen por parte del Consejo de Estado para estar en juego miles de millones de dólares que podría perder el Estado colombiano. El gobierno Santos, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó que los equipos jurídicos del gobierno están trabajando en el recurso que presentarán a la mayor brevedad y al tiempo garantizó que el 100% del dinero que se reciba por las acciones estatales de Isagen serán para la construcción de la infraestructura de concesiones de cuarta generación. Hoy debate en 360 a la venta de Isagen y nuestro segundo tema será acerca de una reciente encuesta que afirma que el presidente candidato Juan Manuel Santos cayó 8 puntos en intención de voto, sus rivales subieron todos, sin embargo, Santos sigue ganando. El presidente pasó del 31% al 23% y todos los otros candidatos subieron en la encuesta polimétrica de la firma Cifras y Conceptos. ¿Qué pasa con las encuestas presidenciales y, sobre todo, qué tan cerca están esos resultados de la realidad? Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundo lado la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer, qué gusto darle la bienvenida hoy en 360 a María Fernanda Cabal, Armando Benedetti, a Mario Valencia y a Jack Hosni. Caballeros, María Fernanda, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, José. Gracias, José. Bueno, vamos de inmediato al debate y el debate está con Isagen. Mario, usted forma parte de las personas que pusieron esa demanda que en este momento paró la venta de Isagen. ¿Qué fue lo que ustedes argumentaron? Bueno, mire, nosotros hacemos parte de un colectivo de académicos, exfuncionarios de Estado, uno de ellos que creamos la Red por la Justicia Tributaria. Y desde el principio consideramos que la venta de Isagen es un pésimo negocio para la nación, que es inconveniente para el país salir de este patrimonio que hace parte del desarrollo del país y pero queda más que el gobierno actuó de manera improvisada, sin planificación, incluso violando leyes que el mismo gobierno había aprobado. Entonces, por razones de fondo, pero también por razones de forma, es inconveniente que se venda Isagen. Y esta decisión del Consejo de Estado nos da la posibilidad de prolongar el debate, de seguir debatiendo esos temas a nivel nacional y de mostrarle a los colombianos por qué salir de una empresa estratégica en un sector que además es estratégico a nivel mundial, que es el de la generación de energía, es inconveniente. Y por qué los argumentos del gobierno nacional de decir que va a vender una empresa para construir una infraestructura, es tanto como decir que vamos a vender la ternera para comprar la soja. Es una lógica absurda. Así lo perciben ustedes. Es una lógica absurda. El gobierno y el ministro haciéndolo de distinto, ¿no? Sí, pero además, permítame esto, es una lógica absurda porque lo que el gobierno está diciendo es, vamos a vender una empresa que es clave para la competitividad de la producción del país, para hacer unas carreteras, creo, quitándole un factor de competitividad a todos los productores que no van a poder recuperar, aún teniendo carreteras muy buenas. Senador Armando Benedetti, bienvenido, ¿y usted cómo lo ve? ¿Usted está de acuerdo con ese análisis o ahí el Consejo de Estado realmente pone en jaque algo muy importante para la agenda del gobierno? En buena parte con el análisis que usted hace, yo estoy de acuerdo con él, pero miremos un poquito más allá de lo que usted también acaba de decir, son medidas cautelares, no es que haya... Uno, dos. Y ahí tengo mi iPad, el comunicado de prensa, que además va sustentado en un Consejo de Ministros del 2003. Pero al final echaron para atrás la decisión. No, señor, acuérdese que el Consejo de Estado ahí sí se pronunció. Vendieron el 20, o siendo Oscar Iván, su logra ministro, se vendió el 20% de Isagen. Por una demanda que venía del año 1999 y para la época, el Consejo de Estado ahí sí se pronunció de fondo. Y ellos no respetaron lo que fue la venta, perdón, no respetaron lo que fue el fallo del Consejo de Estado de ese momento. Ellos vendieron el 20% en el 2007, siendo Oscar Iván, su logra ministro, y en el 2009 querían vender el 60%. Aquí estamos hablando en este momento del 57%. Exacto. ¿Qué era lo mismo que quería vender Uribe? Exacto. Allá quería llegar. Porque ahora todos los contradictores o todos los precandidatos presidenciales están en el tema de que eso no se puede hacer y lo toman como una especie de punta de lanza de una campaña presidencial. Entonces, yo por eso quiero advertir sobre este tema, primero, de que no es un fallo de fondo, de que eso no va a cancelar, que desde el 2003 en un consejo de ministro, en un COMPES, se determinó que había que vender. Lo que está diciendo el doctor también me da la razón en el sentido de que también en esa época se pronunció el Consejo de Estado y no respetaron lo que dijo en ese momento el Consejo de Estado, que si era de fondo se vendió ese porcentaje. Y después se trató de buscar, de venderlo, porque se acuerda usted que las importaciones habían bajado, porque había bajado también el tema tributario, ¿no? Pero mira, esto es clave para la discusión que vamos a hacer. ¿Por qué se quería vender en ese momento? Era porque había un déficit del 4% y porque las importaciones habían bajado, la inversión extranjera también había bajado y había bajado también lo que era la parte de tributos hacia el Estado. Entonces, en ese momento tenía como una especie de 3.7 y eso, porque esto es exagerado. Pero mire, ahora han dicho y el ministro lo ha dicho. Pero termino con eso, termino con eso. Lo que le quiero justificar es que ese tema no es un tema del presidente Santos, sino que viene desde el 2003, el 2008. Bueno, esto es toda una lógica de que han querido vender todas las empresas y de hecho las han vendido, solamente quedan 40 empresas por vender. Y las han querido vender todas con la lógica de que el Estado no debe intervenir. Pero esta empresa, vamos por partes, esta empresa no es cualquier empresa. Esta empresa, ya le doy la palabra, esta empresa es una joya a la corona. Porque es que la empresa no da sino frutos. Sí, pero mire, ¿cómo ve usted la perspectiva? ¿Desde cuándo la quieren vender y ahora quieren disfrazar de qué no? Que parece que el argumento fuera nuevo. Ahí le están echando a ustedes directamente el agua al URIO de Centro de Guatemala. Bueno, estoy desviviendo hasta luego. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que es muy fácil hacer comparaciones desligándose de las coyunturas propias de cada decisión. Cuando llega Uribe al poder, Colombia era un Estado fallido. Aquí no había plata para nada, las arcas estaban vacías, este país estaba destruido. Usted empezó a hablar del 2003. En el 2008 fue la crisis económica mundial. Eso no se está viviendo hoy. Lo que se vive hoy fue que Santos gozó de dos años de bonanza económica de lo que le dejó el gobierno de Uribe y se la gastó. Se la gastó en gasto público, se la gastó en excesos, en temas suntuarios y se quedó sin billete. Entonces, no es de recibo que diga que para financiar la infraestructura, que es absolutamente necesaria, tenga que vender un activo productivo, estratégico, que está bien administrado, que no es un nido de corrupción. O sea, no tiene ninguna de las características propias para uno decir, esto es un desgreño, no soy capaz de administrarlo, esto hay que venderlo. Entonces, me parece que la comparación es inexacta, es imprecisa y hay que entender que a hoy queda 460 mil millones. Esa empresa hay que conservarla. Hay que conservarla o hay que invertirla en infraestructura de carreteras de cuarta generación y luego serán de quinta y de sexta y demás. Pero eso es lo que ha dicho el ministro y lo dijo aquí sentado donde está usted. Se le pregunté directamente al ministro Cárdenas, ¿ustedes no pensaron en parar esa venta teniendo en cuenta que hay unas demandas? Me dijo no, no porque nosotros... Hay siete empresas que eran aquí, bueno, entonces, ahí está el punto. La dirección del Estado tiene ciertas responsabilidades que ven los que están en el Estado. Y esos conceptos, por ejemplo, que dice el doctor Valencia, con razón, también son discutibles. Primero, ¿qué es la joya de la corona? ¿Qué es el patrimonio más sagrado que tiene la nación? Sí, vale mucho, pero no produce mucho. Entonces, eso es lo primero que tenemos que significar. Vale mucho allí como activo, pero realmente... ¿No es estratégico también tener energía? Segundo, es un área estratégica. El Estado puede seguir controlando estratégicamente al sector eléctrico a través de sus institutos que tiene para eso. Ahí está la superintendencia de servicios públicos, ahí está la comisión reguladora de energía y gas también. Eso es cierto. O sea, que desligarse del negocio no va a perder su estrategia. Además, hoy opera como una empresa privada, no opera como un... Hay una discusión sobre qué considera el Estado, que es un buen negocio para la nación. ¿Y quién estoy hablando? ¿Quién es el desagén? Dejame terminar. Y su operación se rige por el derecho privado. Así que él tiene las mismas condiciones que cualquier privado que venga. Y la regulación está por el Congreso, por la superintendencia de servicios públicos y por la comisión reguladora de energía y gas. ¿Eso es así? Eso es una empresa que... Ahora, si el Estado dice, hoy, y esta es una coyuntura también, el Estado dice, la nación dice, hoy, la prioridad de inversión es la infraestructura que lleva un retraso de 30 años. No, hay que ser claro, no tenemos vías, no tenemos vías, yo puedo cambiar, yo puedo cambiar esa inversión, ese patrimonio que tengo, y saben, por un patrimonio también importante para Colombia, hoy, en el mando de un orden mundial, que está exigiendo que los paperos saquen los productos, que la gente del café saque los productos, que haya más carreteras a hacer buena aventura. Se acordaron tres años después. Se acordaron tres años después. Es que no se es potencia sin energía, sin energía no se es potencia. Ningún país que es desarrollado regala la energía. ¿Y a quién se exportaría la energía? No, 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 pero la energía para producir aquí. Pero además, fíjense una cosa, no hay ningún argumento, no hemos conocido el primer argumento técnico de por qué hay que vender Isagen para construir carreteras. Porque los argumentos para vender las otras empresas, son empresas corruptas, se las robaron, son empresas que no son rectores. Pero estamos hablando de que Isagen en los últimos diez años creó tres billones de pesos de utilidad en los últimos diez años. Una pregunta con el negocio. ¿Cuál es la última, digan una o dos empresas que hayan vendido por corrupción? Porque aquí se está hablando como que si quisieran vender solamente por corrupción. Y ese argumento yo no lo he visto en ningún lado. Pero ustedes dos han esbozado de que no, es que no se va a vender porque existe corrupción. ¿Cuáles fueron los argumentos para vender todas las empresas desde 1990 para vender todas las empresas del país? Pero las locales, las municipales, las departamentales. El gobierno ha dicho que está tranquilo y que le va a presentar los argumentos al Consejo de Estado para lo siguiente. Esto es dicho por el Ministro de Hacienda. Dice, esto quiere decir que argumentaremos ante la sección primera del tribunal que la suspensión del proceso no tiene una clara justificación. Ah, bueno, yo quiero comentar eso. ¿Por qué se cae o por qué suspende el Consejo de Estado la venta de Isagen? Resulta que el gobierno tenía que cumplir unos trámites administrativos de ley. Entre ellos, por ejemplo, presentar un plan de enajenación ante el Congreso de la República que no presentó dentro de los primeros 60 días del año para decir, mira, yo quiero vender esta empresa y ese trámite no lo cumplió. Tenemos una certificación del presidente del Congreso diciendo aquí no se presentó ningún trámite para vender Isagen. Y el otro trámite que cumplió el gobierno fue una ley que el mismo gobierno modificó, el artículo 334 de la Constitución, que obliga a que todas las decisiones económicas del Estado tienen que estar regidas bajo los principios de sostenibilidad fiscal. Y el gobierno no tuvo en cuenta la venta de Isagen en el marco fiscal de mediano plazo. No, pero prefiero decir una cosa. Y entonces nosotros le preguntamos a la Financiera de Desarrollo Nacional y le dijimos, bueno, venga, el ministro ha dicho que los recursos de Isagen se van a ir para infraestructura y para hacer carreteras. Y ha dicho, toda la plata se va a ir para eso. Y resulta que esos recursos tienen que entrar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Por ley tienen que hacerlo. Y le preguntamos a la Financiera de Desarrollo Internacional, ustedes han constituido un acuerdo, un acuerdo interadministrativo con el Ministerio de Hacienda para recibir los recursos de Isagen y responden, a la fecha no ha suscrito ningún acuerdo. Es decir, ¿en dónde va a entrar la palabra? No, pero el argumento es la improvisación del gobierno. No, pero yo no creo que haya improvisación porque este tema se ha llevado al Congreso de la República, se ha discutido en todos los escenarios. De hecho, hoy hay casi siete empresas que están dispuestas a comprar el tema de Isagen. ¿Cuándo se discutió en el Congreso de la República? Se discutió, hubo varios debates, pero doctor Valencia, le puedo mostrar por lo menos entre seis y siete debates en las condiciones de Cámara y Senado que se hicieron al gobierno. El plan de la nación se hizo en el Congreso. Yo tengo un certificado del Presidente del Congreso que dice que... Bueno, yo no estoy hablando de control político del Congreso, yo no estoy hablando por lo que sí se existió en el Congreso y claro que el gobierno tuvo que llevar todas... ¿Eso fue plenaria, güey? Bueno, bueno, bueno. Hubo una plenaria del Senado y casi todas se hicieron en las comisiones, tercera y cuarta, y en la quinta también se hicieron todas. Sí, porque acá hay un tema curioso, tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa obligatoria y le doy la palabra. Detrás de esta investigación, cuando se hizo todo este proceso, aquí estuvo una vez el actual Ministro de Minas, el Ministerio de la Costa, ¿Él no criticaba en ese momento esa venta? No, pero es que es curioso que el ministro de Minas se oponía a la venta y ahora... Un momento, pero es que hay que preguntárselo a él, porque es claro que... ¿El gobierno nacional lo ha tenido como política el gobierno? Criticar, pero cuando entra el gobierno y ve que hay una política pública, ¿acata o se va? Enseguida tiene que ajustarse a una política pública. Vamos a la pausa y ya regresamos al presidente de Centro. Regresamos a 360. No, 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 no. Vimos a San trabajando aquí, que en otro medio... No, yo he estado en otro medio, yo he estado en otro medio y he estado en este, pero a ver, acá hay una cosa curiosa, congresista electa María Fernanda Cabal, y también se lo pregunto al congresista Jacózzi, y por supuesto se está mencionado al Benedetti. ¿No es muy curioso que el actual ministro de Minas, el actual ministro de Minas, el señor Amil Caracosta, es el que haya dicho, oiga, hay que demandar... ¿A qué le pregunto a los que no son gobernistas? No, pero si él no puede hablar, yo le digo... Está invitado, ministro. Cuando usted quiera venir a este programa, pero le tiene que preguntar a los gobernistas, se lo va a preguntar a usted también. ¿A usted no le parece irónico que el actual ministro de Minas es el que diga, hay que demandar a Isabel, y luego a los seis días sea ministro de Minas? Y ahora, diga, yo como que del tema no hablo, ¿eso no es muy curioso? Pues es incoherente, finalmente es el ego y la vanidad del poder lo que ha llevado a muchos a ir incluso en contra de sus principios, y no es el único, hay varios ministros iguales que se les olvidó su origen y su trayectoria y su cuna por compartir las mieles del poder. Pero usted mañana la llama y le dice, ven y la voy a dar al ministerio, y usted es opositora, usted mañana acepta y se dice, yo me voy para allá. Lo único que no haré en mi vida, y me moriré así, es negociar principios, jamás. Bueno, ahora se lo pregunto a usted. Ahora se lo pregunto a usted. Exacto, por aquí es donde tiene que pensar. Aquí son posiciones, son posiciones. La cosa es la cosa. Yo no vengo aquí a defender al doctor Amirka, que me cae muy bien, número uno. Número dos, antes de que él se posesionara como ministro de una política pública y de Estado y de gobierno, mediante, le repito, mediante un cómpenso, y me entró en una iniciativa que había expresado el gobierno y que se había discutido en el Congreso de la República, que el gobierno quería vender y sajero. O sea, que el que tenía que aceptar o no aceptar era el gobierno, pero de resto no hay ninguna cosa para explicar. Sí, nadie sabía que el gobierno quería vender y sajero. Claro, que no está en el Plan Nacional de Desarrollo, no está en el presupuesto del 2003, no está en el marco fiscal del 2000. No lo sabía, pero es que no sabía. Más que importa el presupuesto, usted sabe que eso hace caja los dos años. ¿Sabe cuándo se supone que se quería vender y sajero? En julio del 2003. Pero supongamos que lo vendieran este mes. Usted sabe que entraría en caja el otro año. Yo quiero hacer eso bien claro. Si mañana supongamos que se acabará la medida cautelar y se pudiera vender y sajero en tres meses, digamos una cosa loca, eso no entra en caja, de pronto ni siquiera para el próximo año, tendría que entrar en caja de acuerdo a lo que ellos aprueben en octubre de este año. Yo quiero decir varias cosas. Empiezo con su pregunta y termino con la posición del doctor Valencia. El gobierno no es solamente la venta de y sajero. Dijo un solo ministro. Y el ministro de Minas ha hecho muchas iniciativas importantes en Colombia que no tienen nada que ver con y sajero. Es decir que demanden la venta de y sajero antes de que fuera un ministro. Y él sí sabía, él sí sabía. Pero ha entrado, seguramente ha mantenido una posición personal crítica adentro, pero además el gobierno no se muere solamente porque sea la venta de y sajero o no. Este país tiene otras responsabilidades en materia del ministerio de Minas muy grandes y creo que el doctor Amílcar lo está haciendo perfecto. Además. Y la está enfrentando, está enfrentando todos los problemas y está solucionando las cosas. Lo de la gasolina, lo de la explotación minera. Entonces, él está haciendo su trabajo. Eso es una minería ilegal. Miren, miren cómo manejamos este tema. El doctor Valencia empieza diciendo que la venta de y sajero se paró por dos aspectos fundamentales, o tres. Que es un patrimonio de la nación, que vale mucho, que es una actividad estratégica. Y cuando no lee el fallo del Consejo de Estado, realmente no se cae por nada de eso. Se cae por formalidades. Formalidades procesables. Un tema procesable. Un tema procesable. Un tema papel. Lo que pasa es que la infraestructura toca hacer la cumbre del Pacífico en Cartagena. No puede matar la gallina. Usted no puede justificar que hay que acabar con la fuente. No tiene razonamiento lógico la explicación del ministro Cárdenas de que para hacer la infraestructura tiene que vender un activo productivo. Por favor, hay muchas fuentes de infraestructura. Hay muchas fuentes de infraestructura. Pero en de un deseo, ¿a 20 años? En de un deseo. Pero en infraestructura. Le menciono una. Las exenciones tributarias de las multinacionales. ¿En cuántos años? Nosotros hemos firmado hoteles en casi como 40 y pico, 46, 47, 48 países. Y todo el mundo sabe en este país de que estamos atrasados por lo menos 60, 70 años en infraestructura. Y que la carretera que hay ahora no hay ni cómo manejar. Pero no es una infraestructura. Vamos a hacer las carreteras y las demás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quien le habla aquí no es que le gusten mucho los TLC. Yo no estoy poniendo los TLC, que por eso hay que hacer carreteras. Sino que si hemos firmado tanto TLC lo que lo menos le puede pasar al país es que no existe una fracción. la vía al llano es una carretera de concesión del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y dígame una carretera, no, no importa, es una carretera de concesión, le estoy diciendo cómo son las carreteras de concesión, la carretera de concesión es la vía al llano del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, muestra que es una tragedia más que la carretera la vía al llano, la vía al llano, la vía al llano, es que ya no soy defensor del gobierno de Uribe, mire, 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 aquí se gastaron las prácticas que nosotros dejamos hace ocho años, eso tampoco es tan cierto, este gobierno está teniendo un superávit, está teniendo un superávit mucho mayor que el gobierno Uribe, en toda su inversión extranjera, hay más, pero mire, aún así, para meterle un golpe grande a la inversión en infraestructura, no podemos vivir de la utilidad de Isagen al año, necesitamos la venta, para que lo que recoja en 10 años lo recojamos hoy ¿Cómo así que nosotros no vamos a hacer carreteras porque por ahí van a entrar los carros de Corea? Si Colombia tiene un retraso de infraestructura de 30 años para lo que usted quiera, para los TLC o para los no TLC, Colombia necesita carreteras para mover su economía, para mover el agro, eso es lo que está diciendo el gobierno, y ahora yo tengo que creer, claro, bueno. No, pues a santo nadie le cree, o sea que yo tampoco le creo. No, 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 no le creen por otras cosas. Ya bueno, no le creemos. Porque dice cosas muy elaboradas, no, 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 no tan sencillas, de pronto por eso no entiendo. En este momento le conviene, porque esto es algo también que ya se debate públicamente y se saca pecho acá por parte del gobierno y es, esta es la tercera economía de la región, la tercera, México, Brasil, Brasil, México están ahí, no tenemos carreteras, somos la tercera economía de la región, no tenemos carreteras. Pero no tenemos carreteras, pero es que no tenemos nada que ofrecerle al mundo tampoco, no producimos nada. Acaba de cerrar la compañía colombiana automotriz, no, hay que hacer las carreteras, hay que vender la energía, hay que vender la energía, hay que vender la energía, que es la materia prima más importante para la producción, para hacer carreteras, es como si en Corea pensaban que van a tener las plantas de energía para hacer puentes. Vamos a ir a la pausa dentro de poco a cambiar el tema y quiero las conclusiones, ¿dónde va a parar el tema Isagén en su opinión? Se entregan los papeles y ya, se entrega el tramo y se acaba la media cautelar y se vende, eso es todo. Se vende, eso te viene vendido. Estamos gastando soledad en paredes. El cliente, pues al que no violaron la ley, que sí la violaron, no está en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Quién dijo eso? Eso es el doctor Valencia. ¿Quién dijo? Pues le muestro el marco fiscal de mediano plazo y muéstrame en dónde está Isagén en el marco fiscal de mediano plazo. Usted pone eso como si me hubiera estado... El examen de constitucionalidad del programa de enajenación de las acciones de la venta de Isagén. Eso es un papelito y te lo manda, es un tema procesal. Es que no cumplió la ley, es inconstitucional. Es decir, en su opinión, esto es una medida cautelar, no es definitiva. Pero en su opinión, ¿qué viene después? El Consejo de Estado tiene que revisar si el decreto que sacó el gobierno para permitir la venta de Isagén es inconstitucional. Es inconstitucional. Es maravilloso. Por eso lo demandamos y por eso el Consejo de Estado... No es la de él, es un colectivo. Es una investigación que yo conocí desde el principio, desde que la presentaron al tribunal. No veo el colectivo. No, yo conocí, yo conocí. Yo soy un movimiento. Pero es que yo conocí y ellos son un equipo que venía trabajando y usted recibió una asesoría. Yo soy un magistrado. Entiendo. ¿Y por qué no hacemos algo? Nos invitan cuando la decisión del Consejo de Estado, cuando permita la venta. Porque yo creo que está en una cosa procesal, en tal... Esto no es... Yo quiero dar claro eso, Basá. Yo quiero dar algo muy claro. Una medida cautelar no es una decisión de fondo. Con eso empecé. El Consejo de Estado no ha dicho absolutamente nada. Ha parado un proceso porque de pronto necesita una mayor información. Pero había dicho que se ha parado. Y se acabó el problema. Eso es total. Pero eso es... Se le manda la... El Consejo de Estado dice que toma esa decisión precaviendo el perjuicio irremediable que ocasionaría su eventual... Por eso. Pero eso son cosas... Eso son sin condicionales. Eso son sin condicionales. ¿Dónde está eso? Pasaría esta cosa. Pero cuando esté... ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué pasó cuando el gobierno dijo que iba a vender Isagen? La sacaron a un precio. Y a los dos meses de toda la presión que se ejerció contra la venta Isagen, subieron el precio. Pero si hubiera vendido la empresa cuando el gobierno quería, el Estado hubiera perdido 500.000... Lo que no puede pasar, doctor Valencia, es que usted nos pone como una especie de escenarios. Como si se hubieran cumplido o si se fueran a cumplir. Y con base de eso nos hace otra cosa más dramática y más catastrófica. Nada de eso ha pasado. Ellos empezaron con un tema base. Y de eso se trata. Pero es un tema base para que venga una puja. Y esa puja empezó en el Congreso de la República y empezó a valorizarse las cosas. Pasa que... Describe una situación tan dantesca... Y que no existe... Porque no es... 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 Porque no es una empresa que se esté estratégica para el país. Y la van a decir a la carrera... Y la van a decir... Que no es una carrera... el resto de mis opiniones esas son las conclusiones entonces la cosa es sencilla, usted está en contra del jefe del candidato a la presidencia sus comparaciones siempre son genéricas pero doctora Cabal, déjeme terminar, usted me dice una cosa usted siempre habla más de la cuenta y usted que requiera que prudencia lo que le quiero significar hoy porque no sabe mucho del tema lo que le quiero significar es que Oscar Iván Zulaga siempre el jefe de ese movimiento siempre quiso vender eso le tengo aquí septiembre 8 la coyuntura era distinta era buscar plata porque no había inversión extranjera y porque las exportaciones están... no, no he terminado todavía y para el doctor Valencia es para decirle algo tranquilamente sin ningún problema no ha pasado, creo que hoy hemos gastado demasiado saliva, una medida cautelar no es nada de fondo, es falta de información llegará la información, la venta levantará y perderá la demanda Mario Valencia, 20 segundos el término es lo que no es la conclusión el Estado sistemáticamente ha querido vender las empresas así sean rentables así pasó con Ecopetrol esta es una empresa que además usted sabe quién hizo la valoración de Isagen la hizo Interlink que es una empresa vinculada con Interbolsa de la cual hizo parte también el actual director de la ANS aquí hay una cantidad de irregularidades que demuestra que esa empresa la quieren vender a menosprecio y que hay señalados intereses extranjeros detrás de esa empresa la van a vender por buena no la venden por mala la empresa la venden es porque es muy buena esas son las 10 segundos vamos a salir de un negocio que está funcionando que está funcionando de manera privada para invertir en algo que necesita el país que son las carreteras esas son las posiciones vamos a la pausa en 360 porque en eso vamos a hablar de una polimétrica que da unos resultados muy interesantes para el análisis y el debate ya regresamos en 3 sesiones regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de la encuesta polimétrica cifras y conceptos el señor César Caballero saca unas encuestas a mi me encantan las encuestas son una foto hay que verlas eso no es el resultado definitivo pero pues se puede hacer un análisis se puede mirar como una radiografía a mi lo que no me gusta en la encuesta es que a veces la gente solamente ve la primera parte no la segunda no la segunda esta encuesta como la viste aquí el presidente Santos que sigue ganando sigue ganando baja 8 puntos la cosa es sencilla el presidente gana pasa la primera vuelta de primero y gana en todas las posibles circunstancias en segunda vuelta así es en todas según el supuesto según el supuesto cuando tú ganas la única preocupación de que tú puedes tener cuando alguien va ganando es que alguien te puede ganar a ti y si tú además ves que todos los demás no han sido capaces en los últimos desde junio del año pasado hasta el día de hoy bueno no han sido capaces de pasar sino del 9 al 10 si usted me dice a mí que esos tipos subieron en Ipsos y en Gallup ya Peñalosa en segunda vuelta llega 19 no 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 en segunda vuelta ya ganan estamos hablando de primero yo empiezo por el primero ganamos pasamos de primero en primera vuelta y en cualquier escenario en segunda ganamos esa es la realización esa es la encuesta usted me dice que unos tipos subieron pero si no le ponen el margen de error que dice el margen de error 2 o 3% así es no ha subido un carajo porque si tú subes del 9 al 10 y del 10 al 11 no ha pasado absolutamente nada a menos que otros quieran ver de que todo el mundo subió nadie ha subido nada y repito la cosa más elemental para que tú pierdas alguien te tiene que ganar y hasta ahora no ha habido ningún gallo lo único que hay son pollitos ¿cuál es su análisis de esta encuesta? pues el análisis es lógico el presidente Santos sí cayó yo creo que él llegó ya tocó un techo y va a ese empicada sí subió Oscar Iván y sí subió Peñalosa ¿cuántos puntos? si uno proporcionalmente lo ve con la comparación de los meses anteriores prácticamente subió 30% ¿sí? hay un estancamiento de alguna manera del partido conservador pero en general la lectura es que los demás sí están creciendo y tienen todavía techo para crecer el presidente Santos no no tiene techo ya para crecer no tiene pero además nadie le cree entonces tendrá que cambiar de discurso y cambiarse la cara para que la gente le crea nadie le cree y la fórmula de Vargas Lleras no le funciona no le sumó no le sumó en eso sí estoy de acuerdo en eso sí estoy de acuerdo esa es una realidad que ya estamos analizando por el micrófono por el estudio el hecho de Vargas Lleras no pesó pero también quiero decirle algo subir el 30% de 6% no es nada claro al presidente sí le cree lo que pasa es que el presidente está afrontando ciertas cosas que le afectan su imagen y de hecho esta fotografía tiene mucho que ver con el momento Petro así que miramos la fotografía en una semana y el escenario va cambiando entonces el efecto Petro le bajó 8 puntos y no solo eso pero ojo hay una cosa déjame decir una cosa que es importante disculpa ya que estamos en un equipo es que es la unidad nacional el trabajo de campo Hassan no es cuando se toma el gran paquete para Bogotá ojo no está ahí evaluado que mucha gente tiene la conjunción de que resulta que está evaluado el paquete que ofreció el presidente no está cuando sale el plan de choque ya se había hecho la encuesta ya se había hecho acá hay un tema y es importante Mario y se lo agrego también es para que vayamos con lo que significa la encuesta porque es amplia votaría usted por la reelección del presidente Juan Manuel Santos tema de la reelección mire este es bien importante porque por el sí votaría vota el 25% por el no el 70% 70% estaría diciendo que no votaría por la reelección del presidente Juan Manuel Santos yo lo que digo que le está afectando al presidente le afectó en ese momento tomar la decisión de defender el estado colombiano y sus instituciones al decir no acato las medidas cautelares del corte internacional de la comisión de derechos humanos porque porque Colombia tiene instituciones doctora Cabal esa era la posición a tomar o no obviamente pero pero eso es que la corte ha dicho que todas las decisiones de la comisión interamericana de derechos humanos son acatadas automáticamente por la corte constitucional bueno esa es una que hay que dar más adelante de todas formas el presidente defendió la institución de la colombiana y eso le costó me parece que actuó seriamente ¿qué otra cosa le afecta? le afecta el proceso de paz yo le aseguro que no hay ni un colombiano que no quiera la paz pero el proceso el proceso si tiene críticas pero yo quiero saber quién es tan valiente de acometer un proceso de paz con toda la crítica lo ha hecho con seriato me parece que es seriedad asesorado por el hermano Enrique que seriedad está muy macha como usted dice que ha hecho con el presidente Mario con la clonadora la paz debe terminar debe terminar eso está afectando pero va a cambiar el presidente va a ganar en primera vuelta y va a ganar en segunda vuelta escuchándolos a ustedes fue una cosa del debate electoral en este país y es que realmente todo este tema de las encuestas se vuelve un show de popularidad entonces quien subió quien bajó y todo eso y realmente en estos debates no se habla de los problemas de fondos a mi si me parece que un factor que está afectando al presidente de santos tiene que ver con el desempeño de la economía un pequeño paréntesis un pequeño paréntesis el caballero dice que lo único que está hablando y está proponiendo algo en esta campaña es el presidente y los otros son unos aburridos que no proponen atacando a esa cara que no va a todo pero eso lo dice César Caballero pero eso no es la realidad eso no es la realidad ese también es subjetivo pero eso tiene que ver una cosa es que realmente entonces no hablamos de los problemas de fondos nadie en este debate no se está hablando del tema por ejemplo de cómo la industria en este país está cayendo la industria no 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 nos está hablando de la industria es un posible que se da y es un país es un país terrible y no ustedes han hablado de la industria la industria lleva dos años sin la pobreza la industria lleva dos años sin la pobreza somos el césar tipo país pero no se diga mentira no se diga no se diga El déficit de cuenta corriente del año pasado fue de 19 mil millones de dólares. Perdimos 11 billones de pesos en comercio con Estados Unidos. ¿Sabe cuántos empleados se refieren a la industria? ¿Pero pierden el trabajo? No, no, no. ¿Usted está hablando de un tema económico? ¿A qué le están diciendo? ¿Usted considera que el actual proceso de paz del gobierno de las FARC llegará a un final positivo? ¿Usted considera que el actual proceso de paz del gobierno de las FARC llegará a un final positivo? ¿Sabe cuántos consideran que sí? 32%. El proceso le está costando. 58%. El proceso le está costando. Entonces, es el proceso. Yo quiero contestarle. Es el proceso. No, ahora terminó Santos de víctima de su propio evento. El doctor Jack dijo una cosa muy importante. Él dijo una cosa. Una cosa es que los colombianos quieran el proceso de paz porque, léame cuánta gente quiere esa paz. No, no, no. Y otra cosa es el proceso de paz. Y a esa respuesta el doctor Valencia dice que no, que es que las encuestas la gente está mirando la economía. Y es obvio que nada de lo que él habló está en la economía. Por ejemplo, el desempleo no tiene nada que ver con la economía. El presidente otra vez volvió a bajar por cuarenta y pico de meses. Bajó otra vez el desempleo. Llegó un pico más bajo en septiembre del año pasado debido al paro. No era un tema económico. Entonces, la gente no está mirando las cosas serias sino las cosas estúpidas, por ejemplo. ¿Qué dice usted? ¿Podemos llegar a esa conclusión? Yo podría llegar a esa conclusión. ¿Sabe qué le preocupa a la gente? Le preocupa el empleo. Le preocupa el tema. ¿Por eso que usted bajó? Y si usted sabe que la gente no está mirando las cosas serias. ¿Sabe cuál es el empleo que se está creando? No está mirando el país. Usted sabe lo que hacen con las cifras. Deja, está en la secuencia. Hay que leer la cifra. Llegan los del DPS con una encuesta. No está informado. Y si usted cambió y ya no tiene la casa de paja sino de ladrillo, entonces lo suben de categoría y usted sale. Están diciendo la pobreza extrema. La pobreza extrema. Un millón de familias estarían donde la pobreza extrema y ustedes aplauden. Lo mismo que el empleo no remunerado, que me muero de la risa con el empleo no remunerado, que es otra figura abstracta que usan. La gente está sufriendo. Y está sufriendo por el desempleo. Y está sufriendo por la calidad del trabajo. Y la inseguridad se volvió a disparar y la guerrilla volvió a las regiones de Colombia. El único panorama que puede vender la oposición es que todo está mal. Y que hay muertos. Lo único que queda claro es que el doctor Valencia fue el que nos dio el direccionamiento. Es que la gente no está mirando ni lo bien que va la economía ni lo bien que va el en la encuesta. Lo último lo que se está volviendo es emocional y me atrevería a decir cosas. ¿Usted es emocional ese resultado? Totalmente y hasta estúpido usted. ¿Usted es emocional? ¿Usted es emocional? La estúpida se está metida ahí. ¿Qué es lo que dice el empleo? 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 ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el empleo? 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 La encuesta es muy sencilla que me preocupa del proceso de paz. Y se lo puedo dar hasta por regiones. Mire, en este momento dice lo siguiente. ¿Considera usted que el actual proceso de paz con el gobierno de las FARC llegará a un acuerdo final positivo? No. 58%. Sí, 32%. Eso si llegará a un final positivo. Usted la gente no está contestando, sino emotivamente. Ahora, ¿usted considera que el actual proceso de paz con el gobierno llegará a un final positivo? Lo que dice el señor Benedetti es que los agricultores que salen a las carreteras es porque no les gusta mucho estar en las carreteras, no es para salir a pasearnos a las carreteras. Si no es porque están arruinados, no son por las importaciones aquí, no son por el TNC del presidente. No son por los TNC que están y que ratificó y que ratificó el presidente Santos. No, señor. Ah, bueno, no olviden eso. Es que Santos se volvió en el gobierno de Uribe. Vamos a una pausa. No podía hacer nada más. No, bueno. Lo que queda claro... No podía hacer nada más. No, no, ya no estuvo en el gobierno de Uribe. Usted fue quien fue ese paradigma que estoy de acuerdo. Las encuestas... Regresamos a 360. De una vez les digo, nos están escribiendo muchos televidentes y dicen, pero por favor, no se les escucha nada. Están hablando todos al tiempo. Entonces, a ver. Parece que usted no me ha dado orden la palabra al doctor Jorge. Empezando por el senador Benedetti. No, le pago a sanar, doctor. Vamos al siguiente punto. Porque la encuesta es muy amplia. Ahí estamos viendo las imágenes que nos daban un paralelo, más o menos, de lo que es la imagen favorable. En imagen favorable, pues, a Enrique Peñalosa le va muy bien. El presidente Juan Manuel Santos, más o menos, 35%. Clara López, 34%. Marta Lucio Ramírez, 30%. Óscar Iván Zulaga, 23%. Enrique Peñalosa, 40%. Pero la pregunta no es solo ver los resultados. Es hacer el análisis de los resultados. Vuelvo y le digo, ¿qué es lo que más le está costando al presidente, entonces, en su opinión? Solo María Fernanda Cabal. ¿Qué es lo que más le está costando? ¿Qué es lo que más le está costando? Lo que más le cuesta es que le crean. Cuando usted es gobernante y se quiere reelegir, usted tiene que, por lo menos, transmitirle al público que su ejecución es acertada y que la gente le cree. Porque, finalmente, lo que usted llama las emociones, es lo que lleva a la gente a tomar una decisión en política. De acuerdo. Es un tema de credibilidad en su opinión. Ahora, representante Jack Housley, usted ha minimizado los ocho punticos. Dice, esos ocho puntos realmente no son muchos. Claro que son muchos y los atrasan. Sí. Hay un dicho de Diomedes Díaz que decía que los pollitos que van adelante no van tan atrás. No van tan atrás y los atrasan. Yo creo que las responsabilidades del gobierno le han costado. El tema de la paz, dice usted. Pero eso va a cambiar el tema del proceso de la paz. Porque yo sigo insistiendo, no hay ningún colombiano, ni el doctor Uribe que traiga que esté en contra de la paz. Lo que le molesta a la gente, y tiene algo de razón, pero es porque no se ha dado a conocer todo, es que el proceso es demorado. Esto no, parar 50 años de sangre no es fácil y ese proceso tiene unos tiempos y la gente se empieza a desesperar. Pero yo creo que las responsabilidades del presidente le están costando. Tiene una dificultad de transmitir. De hecho, lo tiene. Tiene un círculo muy centralista que eso tiene que cambiar. Tiene que meter más gente en la región, eso lo tiene que cambiar en el lenguaje también. ¿Más musa, más ñoño? No. No, yo no creo. Hay gente diferente a musa y ñoño. O sea... No, no, no. Estoy hablando de dos de los delanteros. Poniendo un ejemplo. Ejemplo. No, pero hay otros, hay líderes regionales importantes, pero también esto va a cambiar. Después del plan de choque de Bogotá, cuando la gente sepa eso, Bogotá va a cambiar también y va a cambiar la imagen. Mario Valencia. Yo creo que aquí los colombianos, la mayor preocupación, y lo dicen las encuestas, también es el bolsillo. Los colombianos están desesperados porque no hay trabajo de calidad, porque la gente no tiene cómo consumir. Y en el gobierno de Santos se ha profundizado esa situación económica del país. Es decir, voy a dar... No, pero eso es lo que muestran los resultados del DANE. Mire, el año pasado tuvimos un déficit en cuenta corriente de 19 mil millones de dólares. Se perdieron 119 mil empleos en la industria. 72 mil en la agricultura. El agro solamente crece porque aumentaron los precios. Hay más casa gratis. Hay más infraestructura. Baja. 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 Como la encuesta lo delató ya usted, resulta que yo lo que creo, Hassan, es que la campaña presidencial no ha arrancado. Pero que eran ocho semanas. De acuerdo, pero no ha arrancado. Era ocho semanas. Fíjense usted que la campaña del Congreso, María Fernanda sabe que a Maglio fue excelentemente bien, sabe que eso se definió faltando, fue quince días, tres semanas, fue una elección rara, típica. Esta presidencial, así no nos gusta a todos nosotros, otra vez es rara, es atípica, es incierto lo que vaya a suceder. Y es bueno que usted en todas las encuestas ganes, va atrás para adelante. Está demostrado en este debate que lo que más sabe hacer el santismo es engañar a la votación. Usted por ejemplo se comprometió a votar en contra del TLC con Corea y el día de la votación no fue. Como usted se académico, no sabe que la explicación del no votar permite una explicación política. Yo creo que usted le ha dado una explicación a los industriales a los que engañó de por qué no votó en contra del TLC con Corea. El señor está molesto porque se acaba de delatar y le acabo de quitar la máscara. Esa vaina que usted puso, esa demanda que usted puso en el día de cautelar es porque usted es uribista y es antisantista. Bueno, ya eso le hará claro. A mí me cuesta creer que usted es uribista. Pero si no lo oyó hablar. No me conoce, Jánzal. No, 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 no. A mí no puede ser. No, no, no. No puede ser. No, no tengo la grabación. Pero hay un punto. No podemos llegar al proceso de estado de grabación. Y ese es el día. En este momento las encuestas, vuelvo y digo, son una foto. Una foto, una radiografía, no se puede tomar otra. Como está esta radiografía, usted decía el presidente tenía un techo y ya ese techo no lo supera, empieza a bajar y los demás tienen repunte. ¿A quién ve usted la segunda vuelta entonces? A Oscar Iván y a Peñalosa. No veo a esos dos. ¿Usted ve a esos dos? A esos dos. Bueno, ese sí es el surrealismo mágico. El surrealismo. Ese es el surrealismo mágico. Aquí viene el presidente, si no gana en primera vuelta, va a tener un contendor. Seguramente Peñalosa le va a ganar a Oscar Iván o Oscar Iván y Peñalosa. Pero en el escenario no está Oscar Iván y Peñalosa. Eso es surrealismo. Yo creo que el presidente va a arrancar fuerte. A la realidad, ganamos en primera vuelta y ¿qué quieren apostar para nosotros? Ganan en primera, dice usted. Ganan en primera vuelta. Ganan en primera vuelta. ¿Y su candidato no alcanza a coger cuerpos? Eso se llama marihuana electoral. Yo espero por el futuro. No, se la pongo a usted. Y le va a dar una sobredose. A nadie le va a dar sobredose de marihuana, pero él le va a dar porque lleva como 10 veces lo que no hay. Marihuana electoral. Imagínate, ganan en primera vuelta. No han dicho cuánto es el voto en blanco. Yo espero por el bienestar del país hacia el futuro, que no sea ni el uribismo ni el santismo, el que sea. Yo creo que hay otras alternativas. Bueno, hay otras alternativas. Ahí están las posiciones, Mario Barenza, como seguro, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a su consultante, ya, José. Gracias, gracias. A la presentación de la electa. Gracias. Un placer. Y senador Armando Benedetti. Voy a llevar este programa al Consejo de Estado, pero a ver quién puso la demanda. Ahí está el producto de la multitud. A ustedes gracias por acompañarnos. La cita es mañana a la misma hora. Repetición de 3.60, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias.